Hoy me petaré rumbo a la Pascora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma de poeta Cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándola al día Carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro Ávila Ávila Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma de poeta Cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándola al día Carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro Ávila Ávila Cerro Ávila Cerro Ávila Ávila Cerro Ávila Ávila Cerro Ávila Ávila Cerro Ávila Ávila Cerró el altar